La obra que hoy estamos inaugurando tiene un impacto no solo en Nayarit, sino realmente en esta colindancia entre estas dos grandes entidades, Jalisco y Nayarit. Es algo que nosotros estábamos esperando, porque nosotros vivimos en Nayarit mucho del turismo. Es nuestra presentación. Aparte tenemos las playas más hermosas a nivel nacional y competimos con el mundo. Y esta vía nos va a poner en la competitividad a nivel internacional. Vamos a jalar para poder materializar y concretar todos los compromisos que hice con los mexicanos. Lo que es importante es que las obras, los compromisos, los proyectos que nos trazamos hace poco más de cinco años, hoy se han hecho realidad. Hoy se han materializado. Hoy se ven reflejados en condiciones de mayor bienestar para la sociedad. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Aplausos.